Nos han capturado. Sin pruebas de que la cura funciona. Palabras como terrorismo van a repetirse en algunos de mis círculos. Funcionará, senador. Tengo plena confianza en las capacidades de la doctora Rappaccini. ¿Cuánto de eso era mentira? Los efectos del gas siguen siendo transitorios. Sin mi fórmula para mantenerlos con vida. Bueno, el gas... Los mata. Esto no funciona. Ese gas nos dio a los adaptoides. Mi fórmula te mantuvo con vida. Si pudiera aislar su manifestación en inhumanos, sé que podría revertir los efectos. Nos plantea muchas oportunidades. Reunimos poderes como para crear tu ejército. Toca reducir pérdidas. Acaba con esto. Espera. Espera, por favor. ¿Qué estoy haciendo si no me gustan los niños? Ojo. Hilo de la viuda. Pulsa aquí sin el aire para lanzar un gancho hacia las cornezas. Por favor, a las cercanas. Engancharse ahora se activa. Un balanceo. Mientras que engancharse a cornezas provocará que la viuda se acerque rápidamente. Los marcadores en el hub indican los puntos de anclaje válidos. Arañita. Pues sí, sí. Arañita porque llega la viuda negra. Que este sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de la vida. Destruzame que nuestro canal esté ahí. Ojo, ojo la viuda. Ojo la viuda negra. Que yo sigo diciendo que es bailarina. Igual no. Pero yo sigo confiando en que es bailarina. Esto parece que servirá para algo, ¿no? Esto. O no. O tengo que pulsar aquí ya. Pero es ahí. Eso era un interruptor. A ver, a ver, a ver. Ah, joder. Lo tenía al lado y yo me he dado cuenta de que había abierto aquí. Vale. Pues la viuda negra. Que apenas la habíamos utilizado, ¿no? Al comienzo del juego. En ese enfrentamiento contra Taskmaster. Vale. Y la viuda negra que parece que está infiltrada dentro de IMA. Interacciones cuerpo a cuerpo. Solo se puede interactuar con algunos objetos con ataques cuerpo a cuerpo. Vale. Sí. Esto ya los he visto antes. Vale. Y no hay otro. Solo hay uno. Atraviesa las puertas estropeadas. Ah, está aquí, ¿no? Vale. Bastante ágil. Natasha. Vamos a... Pues a ver, se ha tirado. Ah, vale. Sí. Está formando a un maldito ejército. Hola. Pilla. Eso está blanco, pero no parece que se puede interactuar. Vale. Por aquí. Vamos a romper esto. A ver si se puede interactuar con algo. Laboratorio de Mónica. Coleccionable. Vale. El laboratorio es prioritario. No es. No es. Ojo. Más te vale que no sea la niña, Mónica. Tengo que entrar ahí. Pues sí, es la niña, la verdad. A ver, porque aquí va a empezar ya el enfrentamiento, ¿eh? Velo de las sombras. Lanzo una granada de ocultación que hace invisibles a los compañeros de equipo cercanos. Los jugadores invisibles no se pueden rastrear y pierden la agresividad enemiga. Vale. El oma. Venga, a tu casa. Sí, la verdad que ha sido un poquito simple. Nos van a enseñar a combatir, creo, con una taza. Espérate, espérate. ¿Por dónde es? Vale, es por aquí. Vale, entonces voy a abrir la puerta esta. Voy a abrir la puerta esta, que es algo ahora. Y efectivamente, algo hay. Pilla, pilla, pilla todo. Abrimos el cofre y nos vamos. Vale. Perfecto. Vámonos. Pues no lo sé. Vale, sí, hay que disparar. Sí, sí, sí. O sea, hay que disparar. Vale. Vamos para adentro. Oye, me mola, ¿eh? Me mola, pido de negra, tío. Pilla, pilla esto. Vale, cómic encontrado. Perfecto. No sé que hace un cómic aquí, pero hay un cómic. Sí. Una chavala de Jersey City ha hecho más que todos vosotros en no sé cuántos años. Hola, por favor. Quiero ver esto. Deja de pegar patadas. Los adaptoides están financiados por el gobierno. Máquinas para reemplazar a soldados. Esos idiotes están pagando su propia sustitución. Sí. Eso parece. Laboratorio de Mónica coleccionable. Ok. ¿Y esto qué? Pues nada, pues ahora que verlo. Ahora hay que abrirlo. Ah, no, mira. Esa puerta lleva escrito Laboratorio de Supervilleto. Ah, sí. Yo lo he visto escritor. Averigüemos dónde tiene la chica. Puedo saber dónde está la chica. La chica también es un poco idiota. También te digo. Un poco bastante idiota la chica. ¿Dónde está el panel de acceso de las celdas? Debería poder consultar el último registro. Parece que se será ahí, pero... Vamos a ver antes lo que haya. Mucha salud estoy viendo yo por la zona. Aquí parece que se va a liar. Vamos a ir pensando en que se va a liar. A menos dos saltos da, ¿no? Tío, que tú no eres inubana ni nada, ¿eh? Mira, mira, mira. El salto que da, ¿eh? Vamos a ver. Puede ser soldado de élite. Estar preparadísima. Una asesina súper experta, pero... Pero no, no puede dar esos saltos. Eso es anti-humano. Eso es... No, no, no puede ser, ¿sabes? Ni el bicho da esos saltos, ¿eh? Mira que el cristiano salta, ¿eh? Pero ni cristiano. Ni cristiano, ni cristiano. No, ninguno ha funcionado. Ya has dejado de buscar una cura. La fórmula mantiene vivos a los inhumanos solo para copiar sus poderes. No es más que una tapadera para tus experimentos. Robas poderes para crear adaptoides. Debo encontrar a Kamala. Muy bien. Anda, pues muy bien. Widow's Bite. Pulsa R1 para disparar proyectiles electrostáticos que infligen un gran daño eléctrico y bloquean a los enemigos cercanos. A veces no. Supongo que no querrás hablarlo. Ey, 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 ey. Es duro este, ¿eh? Recarga, recarga. Vale. Anda, menos más. Madre mía, ¿cómo? Qué atención tienen estas pistolas, ¿no? A ver, voy a mirar un momento. ¿Hay algún botón que sea para recargar las pistolas? No, no, no veo, ¿eh? No. No. Eh, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tío, tío, tío. Déjame alejarme un poco porque, madre mía. Me mata, tío. Pero me mata. Pero, pero, ¿cómo, cómo, cómo atacas de esa manera? A esa distancia, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, a ver, a ver, a ver. Porque aquí nos estamos colando un poco, ¿eh? Me han destrozado en un momento. Es que, como aquí, estaba esquivando el ataque. Bueno, estaba, estaba dando el círculo y moviéndome. No sé cómo me ha dado. A ver, eh... Jum. Hemos sufrido un poco, ¿eh? Widow's Bind, sí, sí. Ya lo he visto, Widow's Bind, que se lo tiro. Vale, lo dejamos ahí. Paralizado. Vale, vamos. Ahí está. Venga, para tu casa. A ver si lo doy. Joder, es que estos somos los suicidadores. Venga, sí, sí. Bienvenido ahora aquí a suicidadores. Joder, esquivado, tío. No me jodas. Ah, es que mientras estás saltando no puedes esquivar. Vale, tenéis saberlo. Tenéis saberlo porque yo pensaba que sí. Sí, qué, qué. Que no me ves, ¿eh? Que no me ves, crack. Que no me ves. Anda, nuevo genio. Ah, no, esperé. Esto de que darles... Cuerpo a cuerpo. Eh, no, no. No sé por qué se ha ido. Una tasa, por favor. Deja de pegar a los robots. Vale. No lo sé. Joder, me doy paliza, ¿eh? Es que las pistolas estas son una locura. Ojo. A ver, ¿por qué había uno? Sí. Pero es que si le da la cabeza hago más daño. Creo que no le he dado... ¿Dónde se ha metido? Aquí. Ahí está. Fuera. Vale, subimos de nivel. Perfecto. Subimos de nivel. Y con la subida de nivel, pues vamos a intentar... Eh... Pues vamos a poner una mejora, ¿no? ¿Qué mejora? Pues a ver, barrido de arañas. ¿Qué hace? Me tengo cuidado para ejecutar un barrido con destreza que derriba a dos enemigos y los hace más vulnerables a ataques adicionales. Vamos a ver por aquí. Bueno, viene la especialidad. ¿Puedo mejorar algo? ¿Hola? ¿Especialidad? No. Mínimo nivel 6. Vale. Pues a ver, por aquí. Defensa. Mientras usas hilo de la viuda para soldarte de colonia y barra con más fuerza y cubrir rápido grandes distancias. Este puede estar bien, ¿eh? Sí. Vamos a ponerlo. Los empleados. Protocolos de traslado en vivo. Actualmente el sector de transporte de su departamento. Vale. Arma recargada. Y... ¿ahora qué? Porque no me he enterado, la verdad. Ah. Sí. Era por ahí. Vamos. Están trasladando a los inhumanos. Espero que no sea tarde. Todos esperamos que no sea tarde. Sigan los procedimientos de transporte civil. No te quiten los sus... Ah, es que están aquí esperando. Pues que bien. ¿Con qué me he atacado? No te quiten los sus... ¿Tú crees que vais a poder cortar el paso? ¿De verdad, vigilante? Venga. Bueno, antes me ha cortado el paso. Hay que decirlo. Tienes. Ah, que esto se ha cerrado. Vale. No tengo salud aquí. Hostias. Me ha activado el escudo en la cara. Me la ha liado, que flipas, eh. ¿Está muerto? ¿Está vivo? No sé. Está ahí tirado. Móvete, móvete que me mata. Creo que solo queda este. Y espero que solo quede este, porque no me queda mucha salud. Vale. Queda este, pero está a un toque. Cuarto. Que comienzo. Ojo. Madre mía. La cantidad de celdas que hay, ¿no? Buah. Increíble, eh. Mirad la cantidad de... ...de celdas que había. No, ya ha salido, ya da igual. Sobre escudo. Algunas unidades de imá se pueden fortalecer con nanocitos de sobre escudo. Sobre escudo otorga mayor resistencia al daño. Acaba con el sobre escudo de los enemigos para exponerlos al daño normal. Ya conozco yo esto. No, ya está. Venga. Vamos. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, pero ya me ven, eh. Vale. Hay una torreta ahí o algo. Venga, vamos. Otro fuera. Otro fuera de mala salud. Me la recuperé de la montera. No sé cómo. Venga. Venga. Estoy fuertísima. Listo. Recarga. Y vamos. Sí, 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 sí. Acudid donde los están diciendo, sí. Sin duda, eh. Que yo mientras libero a los unimanos que hay por ahí. Entiendo que esto va a salir por aquí. ¡Onda! Es una adaptoide. Sí, ganas de conocerte. Es una adaptoide. Es el primero que enfrento. Porque al menos la presentación que han hecho da esa sensación. Vamos, lo estoy calentando muchísimo, eh. Mira, 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 mira. 121, eh. Por tiro a la cabeza. Venga, sí, sí. Está muertísimo, eh. ¿Cómo que se auto-repara? ¿Cómo que te auto-reparas? ¿Pero cómo que te auto-reparas? Pero, ¿de qué vas tú? ¿De qué vas tú? ¿De qué vas tú? Flipad. ¿De qué vas tú? Venga. Sí, tenemos un lío. Sin dudas. Sí, voy a atacar a esa gente a distancia porque están pesadísimos, eh. Están con los escudos y no me encuentro, tío. Tío, los enemigos con el escudo, de verdad, son lo más molesto que hay. Venga, tú estás fuera. Tú no tienes escudo y tú estás puerísima. Venga. Uy, casi, eh. Venga. Ojo. Tío, hay uno tirando. ¿Qué está tirando? ¿Qué estás tirando, tío? ¿Tú qué estás tirando, tío? ¿Qué estás tirando, tío? Venga, va a tu casa. Muerto. A ver, tengo el Widow's by it. Vale, tengo el Widow's by it y ese me ha calentado. No puedo hacerlo de... Eso es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer sin que me matasen, claro. Sin que me matasen. Me ha matado, en serio. Me ha matado por culpa del del escudito. Por culpa del del escudito. Me ha matado... De hecho, me ha matado del del escudito. Qué pesados los enemigos con el juego, de verdad. Es que me parecen molestísimos, eh. Muy molestos. Muy molestos esos enemigos, tío. De verdad. Qué molestia, tío. Qué pesadez. De enemigo ahí con el escudo. Tocando los huevos. Tocando los huevos bastante. Venga, 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 venga. Me podría haber curado porque hay mucha salud por ahí, pero... Vale. ¿Y tú qué? Venga, sí. ¿Tú qué? Pues tú qué. Eres una basura, pero que me has dado... Como que me ha dado al otro, mejor dicho. Voy a irme a dar una vuelta. Sí. Bueno, el que tenemos aquí al otro también con la espadita. Al escintoíto de élite con la espadita. Tú, déjate ya de escudos y de mierdas y muere. Vale. Ha muerto aquel. Mueres tú. Venga. Hostia, no sé cómo ha hecho eso, eh. No sé cómo ha hecho eso, pero me ha gustado. Creo que era con el R2, eh. Fíjate tú que creo que era con el R2. Miren más, ¿en serio? Venga. Este es fácil de esquivar, eh. El escintoíto de élite. Uno de nosotros va a salir. Joder. Me ha disparado el de antes, ¿no? Sí. Hostias. No sabía ni que podía engancharme arriba. Venga, vamos a matar ya a este. Vale. Y ahora quedas tú. Hola. Venga. Crack. Venga, crack. Espera. Ahí, 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 ahí. Ahí he esquivado, eh. Eh, 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 eh. Me mata el inútil este. No me lo creo, no me lo creo. Que me ha matado. Que me ha matado porque es que cuando estás saltando no puedes esquivar, tío. Tiene sentido. Pero, tío, me ha matado. Joder. Me ha matado porque te fija. Te fija. Y, claro, no, ahí te fija, pues, eh, va a esquivar, que yo sé, ¿no? Eh, un poco molestos. Me están matando más por el tipo de enemigo que, 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 que porque yo estoy llevando a, a, a Black Widow, ¿no? No, no, no es realmente por, por el personaje, sino por, por el tipo de enemigo que nos estamos encontrando. Otra vez esto, tío. Otra vez esto, tío. Otra vez esto. Qué pesadez, tío. Qué pesadez. Por los del escudito, otra vez. Hay que matar, pues, otra vez. Dejate ya de escudito. Vale. Joder, me ha matado. Tío, es que tengo que, no, 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 no tengo que saltar, tío. No tengo que saltar porque saltar es que no vale por nada. Tengo que esquivar todo el rato. Y no saltar. Vale. Se casó correr, pero no saltar. Vale, es con el R2, con el R2, ¿no? Creo que me gancho. Otra vez, otra vez he saltado, tío. Joder. Vale. Vale. Vamos, 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 vamos. Joder, no me ha dado tiempo de esquivar, no. Nos hemos ido, no nos hemos ido. A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, por favor, esquiva. Bueno, más o menos. No, es que va, joder, es que va antes de tiempo. Tío. Que empiezo a atacarme los osos a distancia, tío. No puedo, no puedo. No. Tío. No me lo creo, de verdad. Otra vez, tío. Es que qué pesados atacando a distancia. Es que no fallan ni una, tío. Es que no fallan ni una, por favor. Es que, joder. Es que te fijan y no fallan. No son como los enemigos normales, ¿no? Que te disparan y si te están moviendo no te dan. No, no, no. Es que te fijan. Te fijan. Y si te fijan, te da siempre. Es una locura esto, tío. Joder. Estoy calentando, eh, con esta mierda. Y como para no calentarme. Creo que he muerto tres veces ya. Vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío. Y estoy yendo por salud, tío. Para no morir. Además que he usado el gancho varias veces ahí sin querer. Vamos. Vale. Hasta que yo no mato a esta gente. Vale. Hasta que yo no mato a esta gente. No aparecen más. Entonces. Me jodan noves estas tóxicas. Pero hasta que yo no mato a esta gente. A estos dos. Vale. Que de hecho voy a matar a uno. Vale. Hasta que yo no mato a este. No aparece cosa más. Entonces. Voy a cargarme. A este. Para que no se me junten los dos. No. Me parece bastante lógico. Bueno, bueno, bueno. Se ha puesto ahí a esquivar. Y lo ha esquivado absolutamente todo. Aquí el colega. No, espérate. Vale. Aquí va a matar. Vale. Vale. Tío. Esquivado. Venga. A la mierda, tío. Vale. Y tú muere ya, tío. Vale. Ya están aquí los otros, ¿no? Ya están aquí los otros. Vale. Vale. Vamos. 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 Hostias. Es que vaya tela con el ataque ese, eh. Vamos. Venga. Tío. Déjate. De escudos y de hostias. A que me va a matar. Era lo que le queda, eh. A que me va a matar. Venga. Venga, joder. Uf. Madre mía, tío. Sí, pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Madre mía. Pierdes el tiempo. Pierdes el tiempo. Yo me estaba poniendo malo. Pierdes el tiempo y yo la paciencia. Uf. Qué enemigos, eh. Joder. Dale, anda. Dale. Dale, vámonos aquí. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.